pues no es lo mismo hacerle un twister a alguien que sepa que sea un buen grappler que hacérselo en este caso al señor mad sales él no sabe ni ni lo que le están haciendo entonces caes como un pajarito ilia topuria versus brice michel qué ganas tenemos de que llegue este combate verdad te dio muchísimas en este vídeo bueno yo y vosotros en este vídeo hacia el final voy a dar mi opinión directa de lo que creo que va a ocurrir en este combate en esta pelea si queréis ir ya dejando la vuestra en comentarios bienvenida sea y si queréis dejar un like pues ya lo agradezco de antemano voy a aprovechar también este vídeo antes de llegar a la opinión final para dar unas claves de lo que puede ocurrir en ese en ese combate escuchando a algunos protagonistas que he entrevistado en clave topuria michel en las últimas semanas pero antes lo que quiero hacer es recordar lo que opina ilia topuria de brice michel en el mes de agosto yo me bajo a alicante para entrevistar a ilia en su casa y ya le pregunto por brice michel y él me responde con una pregunta viste el ultimato fighter viste el como es el ultimato fighter cuando él pelea viste como pierde pero soy hace tiempo también no me viste alguna vez como perdí claro a brice ya lo vimos perder ya le vimos como acepta una derrota no sé a ver es un peleador pelea nada especial en mis ojos ilia se refería a la derrota que a brice michel le inflige brad katona que es este este que vemos un tío fuerte por eso la podan brad superman katona que fue el que ganó el tuf 27 que es el tuf que participa brice michel el tuf 27 el anterior al de juan espino vale el pierde semifinales con brad katona un combate exigente entre katona y brice michel llega al tercer asalto y en los últimos minutos le cierra katona un mataleón y puede puede someter a brice michel pero ya en ese combate brice michel deja muestras bueno en la participación en el tuf de que estamos ante un gran grappler por cierto una grandísima diferencia de altura entre michel y katona vamos a ver un detalle técnico de esa pelea grappling defensivo de brice michel estamos ante un gran grappler creo que eso ya lo sabemos todos brice que zurdo contra diestro va a intentar derribar a ilia esto estoy segurísimo de la manera que sea aquí hace un un single y abajo en el suelo vamos a ver a katona arriba katona intenta cerrar una guillotina y brice michel desde abajo hace esto que estamos viendo que a cornier que estaba de entrenador de michel la verdad es que le agrada y le sorprende este está haciendo lo que lo que le dijimos en los entrenamientos fijaos la mano izquierda de brice michel es una media guardia está intentando cerrar una guillotina katona la mano izquierda de brice michel va hacia la pierna derecha de brad katona y la lleva hacia su culo vale con los dos agarres de ambas manos es decir ahí ya está quitándole para posicionar katona necesita las dos piernas le está quitando el apoyo de la pierna derecha flexionando su pierna derecha hacia el culo eso desde abajo dos agarres va a soltar la mano izquierda va a seguir con la mano derecha y con la mano izquierda al soltarla lo que va a hacer brice michel es raspar barrer al señor katona y ponerse arriba qué gran detalle técnico desde abajo de brice michel esto es habitual en brasilian jiu jitsu lo importante de ello es que lo aplica en las artes marciales mixtas después del tuve en pelea seis veces en el ultimate fighting championship tiene seis peleas en el ufc estamos hablando de alguien que no ha perdido esa derrota en el tuve no cuenta para el récord seis peleas seis victorias que yo las divido principalmente en las tres primeras y las tres segundas dos grupos en las tres primeras el gana se enfrenta a tyler diamond bobby moffett y matt sales básicamente en todas las peleas de brice michel los ingredientes suelen ser él es un striker que lanza golpes sobre todo para buscar la posibilidad de llevar abajo y siempre las peleas van al suelo y sobre todo en ese primer grupo de tres peleas en los intercambios de grappling había digamos toma y daca es decir ahora llevo yo la iniciativa ahora tú te revuelves te pasas arriba no diría que al 50% pero dejaba chances para para los oponentes en esos tres primeros combates aún así aún así en esos tres primeros combates en el tercero él firma uno de los únicos twisters que hemos visto en la historia del vfc el segundo el primero fue del zombi coreano y él ante matt sales cierra un twister claro está no es lo mismo marcarle cinco goles al real madrid que marcarle cinco goles al club deportivo amigos de pepito jiménez no es lo mismo verdad pues no es lo mismo hacerle un twister a alguien que sepa que sea un buen grappler que hacérselo en este caso al señor matt sales que matt sales cuando se ve si si habéis tenido la suerte de ver esa sumisión él no sabe ni 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 lo que le están haciendo entonces cae es como un pajarito matt sales cayó en ese twister de bryce mitchell en esa primera época en las tres siguientes ya se enfrentan hombres ya bastante conocidos charles rosa andré philly aquí lo vemos lanzando una patada en giro y su último combate ante edson barboza ante estos rivales ya hemos visto los mismos ingredientes bryce siempre intenta llevarse la pelea al suelo suele conseguirlo y lo que hemos visto es ante estos rivales ya un bryce mitchell más maduro ya está dominando no destaca por su gran a un pound precisamente él busca sumisiones no no golpeó básicamente pero ha ganado mucha dominancia eso es lo que opina joe rogan es un animal en el suelo consigue metafórico me voy a poner que el rival se bañe en su piscina claro pero vamos a ver si hablamos de la pelea esta de el bryce mitchell la piscina aunque sea suya el tiburón es el ilia da igual da igual la piscina que sea pero que ilia superior un tiburón blanco en la piscina de bryce mitchell era nico medina el que hablaba ha estado ayudando a ilia topuria en la preparación de ese combate contra bryce nico medina un experto en agarres y en y en el suelo y por qué no hemos escuchado aún vuelo atrás a joe rogan decir ilia topuria is a monster en el suelo in the ground por qué no pensad pues porque no ha habido ocasión no lo ha habido si dejo atrás el primer combate olvidemos el primer combate contra zalal corto espacio de tiempo no se pudo preparar pero bueno lo dominó totalmente los otros tres los que ya más o menos han hecho que la gente vaya conociendo a ilia topuria son zambombazo a jackson hall ni las vio venir y en el último jay herbert ya visteis lo que hizo ilia es decir ilia se ha ganado hasta el momento fama de noqueador nadie conoce lo bueno que es ilia topuria en el suelo porque no lo hemos visto la gente aquí en españa yo os puedo decir que desde el 2017 me hablan excelencias del suelo de ilia topuria que ese es su fuerte que él viene de ahí que él viene de la lucha y luego el jujitsu que le han inculcado en el club en club ese es su fuerte esos son sus fuertes ha mejorado con el tiempo el boxeo imaginad lo que puede hacer abajo pero claro como no ha habido momento ni lugar para demostrarlo aún no escuchamos de él lo bueno que es este es tu momento ilia este es tu momento esa pelea esa pelea puede ir al suelo recupero imágenes de brad katona que es el que le ganó en el tuve ya veis que es un tío fuerte también ilia topuria lo es es un auténtico tanque porque este creo que puede ser un factor importante en ese combate también la fuerza entiendo que superior de elia topuria sobre bryce mitchell y se lo he preguntado a varios entrevistados a lo largo de los últimos meses la la fuerza física que tú tienes cuando vas al suelo con con otro rival al 50 por ciento 50 50 eso tiene mucho que ver la fuerza que tú tengas influye claro que sí mira yo siempre lo he dicho si dos personas tienen el mismo nivel técnico quien tenga más fuerza y más resistencia es el que va a ganar fuerza y resistencia entiendo que la fuerza va a estar del lado de ilia topuria y la resistencia ojo que el ladero también ha dejado hay un tema que puede ser importante pues os voy a decir una cosa es un combate a tres asaltos sí que es cierto que en ese primer combate ante zalal en el último minuto bajo ilia pero ya sabéis las circunstancias de esa pelea el cobit corto espacio de tiempo lo olvidamos y os digo una cosa también bryce mitchell como siempre en su juego siempre hay intercambios de grappling siempre se va al suelo eso también gasta mucho energéticamente y él se le ha notado también que suele ir para abajo así que la resistencia para mí no es un factor preocupante ni mucho menos en este combate y la fuerza va a estar del lado del señor topuria la fuerza como si fuera esto la guerra de las galaxias otro detalle los agarres el luego acabaré dando mi opinión directa vale pero creo que puede haber muchos agarres en este combate por eso cuando voy a madrid al black panther hace tres semanas un mes hice el reto específico de los suples pueden haber suples en este combate pueden haber suples mucha lucha recordemos me duele un poco aquí en la verdad recordemos que el único suples que ha hecho y hasta la fecha en el ufc fue ante precisamente ante zalal esta va a ser la opinión mía directa qué combate veo el combate ya de inicio ya tiene un interés para mí máximo brice mitchell siempre gana el centro nada más empezar el combate siempre gana el centro del octágono para presionar qué pasa que se va a encontrar a ella topuria que también hace exactamente lo mismo los dos van a intentar ganar el centro quién tiene mejores armas quién tiene mejor armamento en la lucha de pie brice mitchell o ilia topuria yo creo que no tenemos absolutamente ninguna duda los puños de ilia van a condicionar a brice mitchell que va a hacer eso sí o va a intentar hacerlo de siempre irse detrás de sus golpes tira patadas tira puños eso es cierto para derribar y que se va a encontrar brice mitchell delante un muro un tiburón blanco en forma de muro no va a poder tirar a ilia topuria le va a costar infinidad es el rival más duro que va a tener delante vamos a suponer que brice mitchell tira ilia topuria creéis que va a poder mantener a ilia topuria no va a poder esto va a ser como cuando tiraban si es que tiraban a george sampier a los cinco segundos ya estará arriba vamos a ir más allá vamos a suponer que brice mitchell consigue llevar la pelea al suelo y se mantiene en el suelo huyendo siempre yo creo que lo va a intentar de la guerra arriba de pie huyendo de los puños de ilia se mantiene la pelea en el suelo ilia no es chon barboza no es andré filly no es chal rosa ahí no va a poder dominar brice mitchell a ilia topuria que va a ser el dominante eso sí finalizar a brice mitchell en el suelo pues no creo que vaya a ser fácil el granjero de arkansas un tío del profundo sur un tío un tío duro 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 que habrá ganado dureza con los años creo que va a vender cara es su piel no va a ser sencillo eso es un factor que que te das cuenta a medida que es que sigues este deporte no sólo ya eres bueno porque sabes tirar mejores golpes o sabes someter mejor también un factor es lo mucho que aguantes eso es un factor muy importante en la gente tope y este creo que va a aguantar mucho puede llegar la pelea a la decisión decisión favorable al señor ilia topuria en cualquier caso esto sí que os lo digo él no ve absolutamente ningún interrogante sabe que va a ganar a brice mitchell y sabe que al contrario que el combate ante rayon hall aquí va a poder brillar porque porque es que con hall era súper complicado porque te plantea muchos muchas rarezas brice mitchell no brice mitchell pelea dentro de la convencionalidad así que puede ganarle puede sacar highlights en esta pelea que ganas tenemos ante brice mitchell pues esta ha sido mi opinión habéis dejado ya la vuestra en comentarios lo que no ha dejado aún es mi porcentaje yo veo un 60 40 para ilia no 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 un 70 30 para ilia topuria ante brice mitchell en serio de veras no veo armas con las que brice mitchell pueda dañar a ilia topuria no las veo quizás vosotros si es yo desde luego no las veo 70 30 para ilia topuria si os ha gustado el vídeo un like y si os queréis suscribir es gratis